La posición invertida tiene su técnica y la candidata presidencial Jasna Proboste todavía le pone empeño. Puede que sus tiempos de gimnasta hayan quedado en el pasado, pero una de las máximas exponentes del deporte olímpico en la historia, Nadia Comaneci, le dedicó un aplauso a este video en redes sociales, aunque horas después lo borró. La elasticidad de la senadora falangista es reconocida incluso en el Congreso, donde su giro a favor del proyecto del cuarto retiro de los fondos de pensiones ha puesto presión a más de un senador no tan flexible. El llamado que yo le haría es a salir de esta trampa del cuarto retiro. Ella además conoce mi opinión, lo pudimos conversar y más bien que pueda desplegar su programa. Esto es una trampa, ¿desde cuándo el liderazgo de un candidato presidencial se mide en esto, por favor? En la democracia cristiana no somos todos lo mismo. Las y los demócratas cristianos estamos apoyando con claridad y con decisión el cuarto retiro. Nosotros no estamos aquí en ninguna trampa, nosotros estamos desplegados en nuestra campaña. Quien fuera la candidata del partido en la elección pasada, hoy ponen aprietos a su sucesora. El cuarto retiro requiere de 26 votos y la oposición cuenta con 24 parlamentarios. Sin Goich, la meta se ve más lejana y todavía resta saber si otros dudosos, como el senador socialista Carlos Montes, siguen a su candidata a la moneda. La política es colectiva, no son acciones individuales de cada uno tomando decisiones, porque entonces se hace inviable la gobernanza. No implica en nada, porque tanto Carolina Goich como Carlos Montes están apoyando la candidatura y ya no aprobó, esto es sin discusión. El tajante rechazo de Goich al proyecto motivó una ola de presiones contra la senadora magallánica. ¿Será por hacerle algún gallito político a su candidata presidencial? Los chantajes, creo que esa no es la forma. Yo espero poder persuadir a la senadora Goich. Los 26 votos se ven lejanos y en la centro-derecha el panorama no es mejor. Pero el cuarto retiro no es la única preocupación de la abanderada del nuevo pacto social. La polémica ley de indulto que se votará el próximo 2 de noviembre en la sala tampoco tiene los votos. Y ante eso, Proboste presentó un plan B, una ley para la creación de una comisión nacional que solucione los casos de prisiones preventivas abusivas. Iniciativas que van en carriles distintos. Establecer una alternativa y esta alternativa de la comisión de reencuentro y de paz da un plazo acotado, 60 días. Pensar en nuevos proyectos de ley me parece que sería retrasar más y darle un balde de agua fría a las familias que llevan tanto tiempo sufriendo. Ahora, en contra de su propio proyecto, propone otro proyecto. No ayuda. La candidata se reunió con el fiscal nacional para presentarle la propuesta, que no genera consensos en la oposición. Mientras que en la derecha... Para convocar a la paz es que ella retire su firma del proyecto de indulto. Lo más fácil que podría hacer hoy día es retirarlo. Difícil semana para Proboste. A menos de un mes de la elección, parte de su liderazgo se juega en dos de las iniciativas legislativas más polémicas del último tiempo. Chao. Que estén bien.